La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por estas palabras del Papa, Francisco quiero invitarte al primer Congreso Parroquial de Evangelización. Después de haber vivido el Pre-Congreso, el Congreso Nacional, con sede en Barranquilla, te toca a ti, agente de pastoral, llenarte de la alegría de León. Nuestra parroquia de Santa Marta se ha venido preparando para este encuentro. Anímate tú también, agente de pastoral, a vivir en tu parroquia este 1 de octubre, este encuentro maravilloso con Jesús y salir a anunciarlo. Con Jesús nace y renace la alegría. Bendición. ¡Gracias!